Es que ni siquiera lo has pensado, Gustavo. Lo tienes que pensar. No me hagas esto, por favor. Por favor, Gustavo, no me hagas esto. ¡Déjala! ¡Déjala! No te vuelvas a meter con ella, Gustavo, ya. ¿Qué te pasa? Te vuelves a meter con ella, te juro que te voy a matar, Gustavo. Papá, no entiendes. ¿Qué no entiendes tú, Gustavo? Mira. Déjala en paz. Se me va a olvidar que somos como hermanos, por favor. Déjala en paz. Te lo advierto, Gustavo. Déjala en paz. No, tranquilo. No, 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 ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Seguro? Nada. Marcela, reporta. No, todavía nada. Pero nos faltan muchas bodegas, Esteban, y nos queda muy poco tiempo. Tienen que encontrar esas mujeres lo más pronto posible. Recuerda que cada minuto que pasa tiene menos probabilidades, Chepa, de salir con vida. Recuerda que estás solo, Esteban. Tengo un presente abierto. Nancy, te veo a ti y a tu gente en la fábrica abandonada de Ollamel. Pero ya, en este momento. Vámonos. La fe de corazones. Gustavo, dejaron esto para ti. Sí, me cansé de esperar. Te hablo después, Verónica. Ya, ¿contenta? Claro. ¿Feliz? Todo bien. Ya ves, como todo se puede arreglar. Nos vemos mañana en la oficina. Sí, como tú digas, mañana en la oficina. Oye, ¿qué te pasa, eh? Nada. ¿Nada? No me engañes, María. No, te lo juro, de veras. En serio, no me pasa absolutamente nada. Mira, a lo mejor vas a decir que estoy loco, pero me da la impresión de que ya no te hago muy feliz. Hace algunos días que no te veo muy contenta, ¿qué digamos? No digas tonterías, Antonio. No, 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 no. Estoy hablando en serio. ¿Por qué piensas eso? Es lo que siento. Estás mal, ¿no? Me siento mal, eso es todo. Ah, voy a tener que esforzarme más, te lo prometo. Nos vemos mañana en la oficina. Sí, sí, ya me dijiste, señor. Nos vemos mañana en la oficina. Se acabó tu chance, imbécil. Tú y esas viejas se van a morir. No, no, canal, aguántate las canesillas. Te voy a decir dónde está, ¿ok? Chabla. Está, está en la cajuela del coche. No te creo nada. Déjalo. Vamos a ver si es cierto. No podemos regresar sin el dinero. Pero es tu último chance, ¿eh? Vamos. 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 Esto es lo único que me sobra. Un mezcalito. Yo le ayudo a servirle, doña Francisca. Un mezcal, doña Francisca. ¿No le parece un poquito fuerte? Ay, no le saquen. Es apenas un poquito para hacer un brindis. Termino el problema, ¿eh? Termino el problema, ¿eh? Ay. Para ustedes dos vacíos. Vamos a brindar por estos dos. Aunque yo sé que no les importa lo que yo piense. Pero de todos modos, quiero que sepan que tienen mi bendición para hacer lo que les dé la gana. Es decir, siempre que sean felices. Gracias. También ustedes dos tienen mi bendición. Gracias. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer, Celia. Tú has sido una mujer extraordinaria. Quisiste muchísimo a mi hijo. Bueno, a veces pienso que más que yo. Bueno, viviste muchos años, demasiados, adorando su memoria. Así que ahora tienes derecho a lograr de nuevo tu felicidad. Claro. Yo quisiera decir algo, si me lo permiten. En primer lugar, bueno, quisiera agradecerles a todos el hacerme sentir tan bien. El sentirme tan cómodo, el que me hagan sentir como en familia. También quiero decirles que me costó mucho trabajo convencer a Celia de que intentáramos, no sé, construir una relación. Creo que lo logré y al menos eso vamos a intentar. Y quisiera hacer un brindis para terminar. Por Mateo, por Nenena, por Celia y por todos ustedes. Salud. Salud. Hola, familia. Qué bueno que todos estén reunidos. ¿Qué están celebrando? Pásale, sobrino. Ven a brindar con nosotros. Mira, estamos celebrando el tercer intento del matrimonio de Nenena y Mateo. Y también estamos celebrando el matrimonio de tu mamá con Carlos. No es todavía, pero de todos modos lo vamos a bailar. ¿Qué bueno? Hijo, ¿qué tienes? Yo nada, nada. Tengo un poco de dolor de cabeza, eso es todo. Sí que bueno verlos todos juntos. Ay, ¿no quieres tomarte un trago con tu abuela? Este, sí, sí, abue. Ya, ya vengo. Voy a tomarme algo para el dolor de cabeza y ya regreso. Voy a mi recámara, permiso. Voy a tomarme algo para el dolor de cabeza. ¡Ay, ya! Excelente. Vamos a proceder de inmediato, Nancy. Tenemos que esperar la señal, Esteban. ¿Y si se nos adelantan y matan a los rehenes? ¿Y si por no seguir una orden superior matan a Chepe? Tenemos que esperar a la señal. Está bien, nos vamos a quedar aquí en posición. Ok. De todas maneras, hay que proteger a los rehenes. Así que vete con tu gente a ver si puedes llegar hasta ellos. Está bien. No, no, Nancy, explíqueme, ¿por qué te estaba jaloneando? ¿Por qué? Tarta, Tarta, no importa, por favor. Gracias, pero estoy bien. Vete, vete, no más, ¿cómo estás? Siniestro, déjame echarte la mano. Estoy bien, mañana platicamos, Tarta. ¿Sabes qué? No me voy a ir hasta que no me digas qué está pasando. Por favor, estoy bien, ya estoy en mi casa. Lo único que quiero es descansar y ya no hablar de Gustavo. Mañana, si quieres, vente para desayunar y platicamos, ¿sí? Ya, ¿segura estás bien? Seguro que estoy bien. O sea, yo ya sabes dónde encontrarme, si se te ofrece algo, yo estoy... Yo lo sé, Tarta. ¿Segura? Sí, segura. Gracias. Adiós. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Gustavo? Inés está embarazada. ¿Qué estás esperando, hijo mío? ¿Qué estoy pagando, tío? Tú dime, tú, tú que hablas con Dios, dime qué he hecho de mal, qué... ¿Qué hice? ¿Sabes algo? Parece que todo se opone a que Verónica y yo podamos ser felices, podamos estar tranquilos. Cuando no es una cosa, es otra. Y a veces... A veces estoy pensando que llevo una maldición, que... No sea ridículo, ¿eh? Y siendo tonterías no vas a solucionar nada. Y entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? A ver, dime. Y por favor, no me vengas con rollos moralistas, porque es lo que menos necesito en este momento. Yo no busqué esta situación. Está ahí Inés, está embarazada, esa es la realidad. Mira, lo que te voy a decir a lo mejor suena un poco grosero con respecto a Inés, pero te lo voy a preguntar.